No importa lo que es mío, no te digas, no te digas, no te digas, la verdad es una sola, yo soy tu Ven, mira con los ojos, ven, 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 sin mi plomas Y tú por mí, no siempre estabas, y todo temió el que hoy ha ganado Correga bendito, usaste para ver si lo convienzas de tu amor Y lo siguen alejando a este amor, déjame, sigas viendo, beso Y el día que viene con más de tesoro, me andabas buscando en mí Dile que eres, por tu no vas a ser, que tú no eres, sin mi plomas Y el día que viene también para que no hay dudas, que te lo haces mejor Pero mi voz es tu tibia y no lo enganece, llamo a tu corazón Dile, 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 que se lo digas todo al oído Dile, dime, que ya no me quieres, que ya no me olvidaste Dile, dice, dile, dile, dale sin momento, satisfacción Y ganarte el peño, me gola y por tu alusión AndesPN ¡Gracias!